Sígueme en redes sociales, como DJ Antonio 507, El Demente Se lleva uno, se lleva dos, se lleva tres, goooool ¿Sopaco ese árbitro? ¿Está vendido o qué? Árbitro, una por tu madre, juega vivo Árbitro, una por tu madre, eso es contigo Árbitro, una por tu madre, y si te agarro Árbitro, una por tu madre, te entro a palo Era un partido de una gran final, albitriando un mentao González Un mal pitazo echó el detalle, porque la gente empezó a gritarle Ahora sí se formó la vaina, todos decían el pitota en panga Anda cantando algo que no fue una falta, porque mejor no se larga, larga Árbitro, una por tu madre, juega vivo Árbitro, una por tu madre, eso es contigo Árbitro, una por tu madre, y si te agarro Árbitro, una por tu madre, te entro a palo El árbitro hizo que no escuchó nada, puso la bola en centro de la talla Porque el segundo tiempo comenzaba, pero de esta noche salva Estaba parqueando con Capu Bantan, Tommy Rilden Yaman escuchó la banda El bandido Ruki y Guasabanga, todos haciendo barra Árbitro, una por tu madre, juega vivo Árbitro, una por tu madre, eso es contigo Árbitro, una por tu madre, y si te agarro Sigueme en redes sociales, como DJ Antonio 507, El Demente Casa, en panameño le decimos Shantin A las mujeres de cariño, mami Y al night train, baja Pantin Ese es el coro del comando Casa, en panameño le decimos Shantin A las mujeres de cariño, mami Y al night train, baja Pantin Ese es el coro del comando Yo tengo la clave, bueno que se agarren Es el papachán, el que prende el baile Yo no hablo mucho, y eso todos lo saben Todo lo que quiero que la gente salte Casa, en panameño le decimos Shantin A las mujeres de cariño, mami Y al night train, baja Pantin Ese es el coro del comando Casa, en panameño le decimos Shantin A las mujeres de cariño, mami Y al night train, baja Pantin Ese es el coro del comando Bueno, el desorden se va a formar Y no quiero que nadie se eche pa' atrás ¿Quién es el corrupto? El papachán En toda la fiesta te pone a saltar Tempo de verano, buen carnaval Invierno, otoño, buen Navidad Antonio 507, el de mente presenta la tanda del 507 Todo lo que pasa en Vita Real Casa, en panameño le decimos Shantin A las mujeres de cariño, mami Y al night train, maldito El cuarto viene más duro Si hablas de trauma de una mujer Te meto el puño, puño, puño Ahí, dame la cara que te voy a decir Esa cosa de bochinche no es de ahí Si realmente un hombre eres tú Como dices, jubidú Habla detrás de la mujer Es mentiroso y bochinchoso Para callarte como un perro, para que no ladres Hay que ponerte el hueso en la boca Hablas mal y detrás de la mujer es mentiroso Soy bochinchoso Y para callarte como un perro, para que no ladres Hay que ponerte el hueso en la boca Ah, yo si te digo la verdad Ese comentario está Fuera del lugar Que ella hace, que ella tiene, que ella usa y que le da Ese comentario está Fuera del lugar Que le gusta que le haga la número tal Ese comentario está Fuera del lugar Y se llena la boca que no quiere empanar Ese comentario está Fuera Hablaste de ella si se dieron cuenta De tu boca salida que ella era una cualquiera No fue en el lugar que ella fuera tu hermana No te gustaría que hablaran esa vaina Pero he dicho que no puede pasar Que con una chica linda te puedes acostar Puede ser mentira, puede ser verdad Pero uno como hombre se lo debe reservar Hablas detrás de la mujer es mentiroso Y bochinchoso Para callarte como un perro, para que no ladres Hay que ponerte el hueso en la boca Hablas mal detrás de la mujer es mentiroso Y bochinchoso Para callarte como un perro, para que no ladres Hay que ponerte el hueso en el hueso en el hueso Sin embargo andas en la calle difamando a la mujer Como lo dicen, él es un ponche Juan que la agarra, la suelta, la agarra y la suelta Que nadie se meta el problema de él Como calla en la calle hablando Esa clase de elementos que son como tú Que inventan una historia para acabar con una chica No tienen nada, nada que hacer Yo si te digo la verdad Ese comentario está fuera del lugar No mucha introducción da cruz Voy a hablar alto, claro y directo Para aquellos cojones criticones Que decían que no podía montarme ritmo como esto La foto les doy yo Ahora pregunto yo Pregunto yo ¿Dónde están los mentaos criticones? Que al principio como hablaban y ahora Ninguno me da la cara Vieron que tenía Debajo de la manga Y que solo canta doble sentido No tiene capacidad para cantar otro estilo Al lado de los demás seguro se queda chiquito Son los comentarios Y ahora ninguno me da la cara Yo quiero que se calle la boca Todos aquellos criticones Voy a demostrar que en todos los ritmos tengo pantalones Ahora muchos cocones La cara me la esconden El chan se monta en todos los ritmos No puede ser A la hora de la tarima Todos saben que voy por encima Yo quiero detalle a toda mi gente De noche y día Y a todos los que decían Que el papa no podía Quítense de ahí que voy por encima Y te enseñan ahí Tacu Tacu Este es el baile de la manguera Pa' todas esas chicas que son bomberas Para que este fuego puedan apagar Quiero que comiencen todas a bombear Bombea 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 Apaga este fuego mujer Tu tienes el secreto Eres bombera Capaz de acabar con el incendio Que existe en cualquier lugar No deja pa' matarte Yo me puedo quemar Hey Se llama el baile de la manguera Un paso para adelante Luego alza la pierna Si haces todo esto Te puedes llamar bombera Es el papa chan Que te está en la reversión Pa' que mueva De nuevo acusaron al hijo de la señora tuta Ese nombre está feo Pero hay que echar pa'lante ¿No? Hey Hey Bueno ese problema hay que arreglarlo Su mamá se llama tuta y está llorando Porque a su hijo de nuevo lo acusaron Cuando se roban a coprita ¿Quién fue el hijo de tuta? ¿Quién fue el hijo de tuta? Su mamá se llama tuta y está llorando ¿Quién fue el hijo de tuta? ¿Quién fue el hijo de tuta? ¿Quién fue el hijo de tuta? Es él el que se roba todo que ve El tipo tiene una mala reputación Cuando roban en el área le echan el culpón Si lo ven en la calle lo quieren detener Le preguntan sobre algo, él dice yo no sé Siempre que roban algo me buscan a mí Averigüen bien la cosa que eso no es así Me venden con factura de televisión Aparato de sonido y hasta sillón ¿Quién fue el hijo de tuta? ¿Quién fue el hijo de tuta? ¿Quién fue el hijo de tuta? Su mamá se llama tuta y está llorando ¿Quién fue el hijo de tuta? ¿Quién fue el hijo de tuta? ¿Quién fue el hijo de tuta? Es él el que se roba todo que ve Siempre que roban la cojón conmigo Si me tienen rabia todo mi vecino Creo saber lo que puede pasar Porque el año pasado me portaba mal Siempre que roban la cojón conmigo Si me tienen rabia todo mi vecino Creo saber lo que puede pasar Porque el año pasado me portaba mal ¿Quién fue el hijo de tuta? ¿Quién fue el hijo de tuta? ¿Quién fue el hijo de tuta? Su mamá se llama tuta y está llorando ¿Quién fue el hijo de tuta? 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 ¡Puha! ¡Puha! ¡Vete a las de tolcame, tolcame! Mucho más respeto a Andean Porjo ¡This is the creation crew! ¡Anybody test ya! ¡Juel is dead! ¡I'll go back to the future! ¡Future! ¡Future! ¡Mafia! Yo quiero saber qué pasa contigo ¡Que lo tuyo! Porque yo sé que tú andas firmando ¡Con tu cubo! Yo quiero saber qué tienes en ese ¡Que lo tuyo! Porque yo sé que tú andas firmando Como DJ Antonio 507 El Demente En tu cubo Metí los pies En tu cubo Hice mi lío En tu cubo Ya tú sabes En tu cubo 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 Dice negro no pares Y lo que tú agarres Entre tú y yo no sale En tu cubo En tu cubo En tu cubo ¿Hasta cuándo? En tu cubo En tu cubo Se hacen los locos Quieren guaro gratis Fucking borrero Fucking borrero Fucking borrero Mal acostumbrado Piensa que relao Eso no lo lleva ni un lao Pero yo los tengo chechao Con esa canción Te seguro que ellos van pa' bao Juro que le va a dar pena También vergüenza A todos los gorreros en esta vuelta Papá están a la protesta Y en toda la fiesta Este es un llamado de alerta Tú lo ves que se acerca Te dicen a la oreja Regálame una cerveza Como si fuera poquito No tiene ni sencillo Porque te piden cigarrillo Mejor te pongo la cruz Porque en el Daju No hay ni un modelo Vamos a gritar Quieres a tu madre o no Ese es tu castigo Vas a llorar Vas a gritar Así que grítalo fuerte No te despeinas Grita que tú eres Y yo eres tu madre Grítalo fuerte No te despeinas Grita que tú eres Y yo eres tu madre Se levanta en la mañana Cuando vas a trabajar Recuerda siempre que tú eres Y yo eres tu madre Cuando vas a dormir Se que para el barco a cambiar Recuerda tengo presente Y yo eres tu madre Y yo eres tu madre Ese es tu castigo Vas a llorar Vas a gritar Así que grítalo fuerte No te despeinas Grita que tú eres Y yo eres tu madre Grítalo fuerte No te despeinas Grita que tú eres Y yo eres tu madre Se levanta en la mañana Cuando vas a trabajar Recuerda siempre que tú eres Y yo eres tu madre Cuando vas con tu cheque Para el barco a cambiar Recuerda tengo presente Eres tú Y yo eres tu madre La prisión, la corincia Y la falsa vanidad Te dañaron tu mente Y yo eres tu madre Ahora todos unidos No te despeinas No te despeinas Grita que tú eres Y yo eres tu madre Grita lo fuerte No te despeinas Grita que tú eres Y yo eres tu madre Se la dedico a todas las madres Grita lo fuerte Y yo eres tu madre Y yo eres tu madre Y yo eres tu madre No te despeinas No te despeinas Grita que tú eres Y yo eres tu madre Se levanta en la mañana Cuando vas a trabajar Recuerda siempre que tú eres Y yo eres tu madre Cuando vas con tu cheque Para el barco a cambiar Recuerda tengo presente Eres tú Y yo eres tu madre La prisión, la corincia Y la falsa vanidad Te dañaron tu mente Y yo eres tu madre Ahora todos unidos No te despeinas Grita que tú eres Y yo eres tu madre Grita lo fuerte No te despeinas Que tú eres Y yo de tu madre, grita lo fuerte, no se le peina, grita que tú eres, y yo de tu madre Se la dedico a todas las madres y en telecóndole Ella no me olvida, suba la mano y brinca en mi gato El papataque que le está pregonando, brinca los altos y gozando y bailando Ya sé que ahí la gente me estaba esperando Está cansado de lo que están cantando, siempre lo mismo Están cantando, grita lo fuerte, no se le peina, grita que tú eres Para esa vaina ahí, se va a formar desorden Para esa vaina ahí, se va a formar desorden Se mueve de alante, me gusta como lo hace Se mueve de alante, ya tú sabes como rebra Hay una chica que me gusta como lo hace Como culebra, ella es bien fea pero se mueve de alante Como culebra, hay una chica que me gusta como lo hace Como culebra, ella es bien fea pero se mueve de alante Como culebra, ahora sí, que van a hablar Quiero que sepan no me importa cara, por eso no me gustan las bonitas A la hora de la acción no están en la Yo me quedo con la fea y no me diganla Ya tú sabes como culebra, hay una chica que me gusta como lo hace Como culebra, ella es bien fea pero se mueve de alante Como culebra, hay una chica que me gusta como lo hace Como culebra, ella es bien fea pero se mueve de alante Como culebra, cuando bailamos me siento en ambiente Con su movimiento ella me pone caliente Quiero saber que tiene en la cintura Pero te lo juro que es tremenda esa basura Si así como ella baila cocina también Me como su comida y repito otra vez Si es un poco fea nada tiene que ver Porque su comida me la voy a comer Hay una chica que me gusta como lo hace Como culebra, ella es bien fea pero se mueve de alante Como culebra, hay una chica que me gusta como lo hace Como culebra, ella es bien fea pero se mueve de alante Como culebra, ya tu sabe como culebra Ya tu sabe como culebra, ya tu sabe como culebra Rai da 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 Ven dedicando pa' lo envidioso y es Rai da 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 Sígueme en redes sociales como DJ Antonio 507 El Demente Los hombres, algunos por la envidia Otros no sé por qué Se te quedan viendo mal que parecen mujer Mujer, tú quieres una foto conmigo ¿Qué será que te gustan? Los hombres, algunos por la envidia Otros no sé por qué Se te quedan viendo mal que parecen Lo que habla por tu espalda son Maris Flores Quiere que le regales un ramo de flores Déjalo en su mundo que son unos bufones Para decir algo en la cara no tienen cojones Seguro que muchos de ellos por dentro están llorando Porque están sufriendo lo que tú estás gozando Tú no le hagas caso, sigue progresando El que camina con Dios, nadie puede tocarlo Amén ¿Tú quieres una foto, mina o qué? ¿Será que te gustan? Los hombres, algunos por la envidia Otros no sé por qué Se te quedan viendo mal que parecen mujer Mujer, tú quieres una foto, mina o qué? ¿Será que te gustan? Los hombres, algunos por la envidia Otros no sé por qué Se te quedan viendo mal que parecen ¡Ey! Hay que querer claro esto que voy a decir Porque todos saben que ese tiempo no está ahí Tengo por seguro que por ley es así Cualquiera se lo va a repetir ¡Ey! ¡Ey! Yo sé que este tema no es un vacilón Ocurre en la calle muchas veces a montón Quiero adivinar lo que estás pensando Seguro que todo te pasó Habrá sorpresa y sorprendido Sé que muchos se quedaran al escuchar Y ahora Champapa montado en la lirica No es mentira que estoy diciendo Porque en este nuevo milenio La cosa viene más serio Y me van a escuchar ¿Tú quieres una foto, mina o qué? ¿Será que te gustan? Los hombres, algunos por la envidia Otros no sé por qué Se te quedan viendo mal que parecen mujer ¡No es pocac! Acá la mano Pocac Llegó Champapa Pocac Acá la mano ¡So! ¡Lacú! El que tiene su guial, que la atienda La que tiene su man, que lo atienda Si no el pierde por lindú, ella pierde por lindú El que tiene tienda, que la atienda El que tiene su guial, que la atienda La que tiene su man, que lo atienda Si no el pierde por lindú, ella pierde por lindú El que tiene tienda, que la atienda ¿Cuál es el problema que tú tienes conmigo, amigo? Porque esa chica se ha quedado conmigo Pero esa vaina es cuestión de estilo Tú la llevas al McDonald's, yo la llevo al Pío Pío El problema que tú tienes conmigo, amigo Porque esa chica se ha ajenado conmigo Vuelvo y te digo, no afasa, dona Tú la llevas al McDonald's, yo la llevo al McDonald's El que tiene su guial, que la atienda La que tiene su man, que lo atienda Si no el perde por lento, ella pierde por lenta El que tiene tienda, que la atienda El que tiene su guial, que la atienda La que tiene su man, que lo atienda Si no el perde por lento, ella pierde por lenta El que tiene tienda, que la atienda Ahora siéntate y escucha la letra de este disco Porque en esta vuelta voy a mover tus sentidos Porque puede pasarte todo lo que te digo Así que en redes sociales, como DJ Antonio 507, el Demente Yo no tengo lista, me voy a dar vida Sea muy amable, cariñosa, graciosita y bonita Me voy a dar vida Sea cabezona, tu cobo, la biencita y atrapista Me voy a dar vida Si es que mi fregón de la cartilla para arriba es cacería Me voy a dar vida Amigo, tú no seas mal pensado Estoy hablando de amor con esa gal Yo quiero que ella venga a pan de mí Y a todas le doy vivir Amigo, tú no seas mal pensado Estoy hablando de amor con esa gal Yo quiero que ella venga a pan de mí Y a todas le doy vivir Viste lo que te dije, yo no estoy ayudando A todas le doy vivir Ambre, cariñosa, graciosita y bonita Me voy a dar vida Sea cabezona, tu cobo, la biencita y atrapista Me voy a dar vida Y es que mi fregón de la cartilla para arriba es cacería Me voy a dar vida Amigo, tú no seas mal pensado Amigo, tú no seas mal pensado Amigo, tú no seas mal pensado Y a todas le doy vivir Amigo, tú no seas mal pensado Amigo, tú no seas mal pensado ¡Ay, me la hace la paga! ¡Ay, me la hace la paga! Las apariencias engañan, jugaste el sucio, resulta que tú eres una rata, no me da la gana. Si donde quiera que vayas tú me la hace la paga, las apariencias engañan. Jugaste el sucio, resulta que tú eres una rata, no me da la gana. Si donde quiera que vayas tú me la hace la paga. Y tú me haces la paga, fuera con tu mala maña. Y tú me haces la paga, fuera con tu mala maña. Tú me hiciste trampa, te andas de mis espaldas, lo sabes con qué te amas y juzgabas. Si yo te di la confianza, lo bueno que me dicen, lo malo que pasa, que vayas. Si lo hubiese gustado, seguro que se engaña y nada. Hubiese encontrado, pero esa no es mi preocupación. Si no lo que molesté y no perdonó, fue la acción. Y tú me haces la paga. Y tú me haces la paga. Y tú me haces la paga. Fuera con tu mala maña. Y tú me haces la paga. Y tú me haces la paga. Y tú me haces la paga. Antonio 507, 60, 60, 60, 60, 60. Y tú me haces la paga. Y tú me haces la paga. Y tú me haces la paga. Si no vas a empujar. Y venga. Si no vas a saltar. Y venga, venga, venga. Y venga. Si no vas a bailar. Y venga. Si no vas a empujar. Y venga. Si no vas a saltar. Y venga, venga, venga. Quiere que te diga la verdad. La gente más alegre es la de Panamá. Le gusta bailar, gozar y brincar. Si pones el stop, no quieren parar y que se siente. Cantarle a la gente alegre. Si pasan un minuto y se prende el ambiente. Chicos, mora el gun, su chorro más caliente. Pierde la conciencia, está más inocente. Ahora todo rapeador tiene que ser valiente. Con el papá chancara viene más caliente. Y venga. Si no vas a bailar. Y venga. Si no vas a empujar. Y venga. Si no vas a saltar. Y venga, venga, venga. Y venga. Si no vas a bailar. Y venga. Si no vas a empujar. Y venga. Si no vas a saltar. Y venga, venga, venga. Yo quiero que tú lo bailes y quiero que te diviertas. Yo siempre he dicho que no hay pueblo malo. Algo bastante malo. Ni un paso atrás. Con el permiso de que sea presidente. No quiero que pienses que yo soy impertinente. Yo tengo un coro que le gusta a la gente. Es un relajo para aprender el ambiente. ¿Cuánto quieren a Mireya? ¿Cuánto quieren al toro? ¿Cuánto quieren a Indara? ¿Y quiénes quieren que vuelva? Noriega. Ey. El cara de piña. Ey. Así le decía. Noriega. Ey. El cara de piña. Ey. Estaba lleno de pinillas. Noriega. Ey. El cara de piña. Ey. Así le decía. Noriega. Ey. El cara de piña. Estaba lleno de pinillas. A Noriega le decían. Ey. El cara de piña. ¿Por qué? Porque estaba lleno de pinillas. No. En Miami con su familia. A Noriega le decían. Ey. El cara de piña. ¿Por qué? Porque estaba lleno de pinillas. No. En Miami con su familia. Voy a seguir con el relajo. Vacilando a los políticos. Sea mujer o sea varón. Ese relajo que le gusta al pueblo. A todos ellos yo les digo que soporten. En Panamá o que sepan tu nombre. De una vez te ponen sobrenombre. Porque nadie cree en nombre. Noriega. Ey. El cara de piña. Ey. Así le decía. Noriega. Ey. El cara de piña. Ey. Estaba lleno de pinillas. Noriega. Ey. El cara de piña. Así le decía. En controles. DJ Antonio. 507. El Demente. Ey. 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 Don't check. Don't check. En la pista no lo quiero ver más. Fatima. Esos manes que se pisen como guía. ¿Qué va? Las fiestas no me las van a arruinar. Esa clase de elementos los vamos a eliminar. Don't check. En la pista no lo quiero ver más. No lo quiero ver más. Fatima. Fatima. Esos manes que se visten como guía. ¿Qué va? Las fiestas no me las van a arruinar. Esta clase de elementos los voy a eliminar. Bip. Atención que Cherra va a temblar. Ha llegado de nuevo el number one. Ahora en tiempo para gozar. Todo el mundo preparado para saltar. Ey. Quiero que hagan una bulla. Como lo hace la tuya. Y tiempo de hacer cabezuna. Sí que está meñando y luciendo su cintura. Quiero que estén preparados. Cuando te elgo todo el mundo jumpeando. Saca tu pañuelo y sombrero saltando. Es original que te lo está dedicando. Yo no quiero a nadie que te eche para un lado. Ey. Conchac. En la pista no lo quiero ver más. Fatima. Esos manes que se visten como guía. ¿Qué va? Las fiestas no me las van a arruinar. Esta clase de elementos los vamos a eliminar. Conchac. En la pista no lo quiero ver más. Fatima. Esos manes que se visten como guía. ¿Qué va? Las fiestas no me las van a arruinar. Esta clase de elementos los voy a eliminar. Estoy subiendo ya mi bandera. Con mi armadura estoy pintado de guerra. Es tan clarito como agua y arena. Salta que brinca el ritmo de mi tema. Para que baile y sin pelea. Y sin pelea en tu piel de carreira. La escalera ni el lecone. Es el lecone que formamos los hombres. Dueño de nada. Solo de revolver. Atención que chierra pache. Pero eres el clan. Que ocupar de tragos no se sabe controlar. Si es así amigo, estate pa' allá. Porque lo que traigo, traigo, traigo. A todas esas manes cuando toman y se vuelve. Para chis pertinentes. Vuelve a la pelea, trifulca y palacera. Son puro cuento. A todas esas manes cuando toman y se vuelve. Para chis pertinentes. Vuelve a la pelea, trifulca y palacera. Son puro cuento. 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 Tengo que hablar a ti. Solo cuéntate en serio que eso no es de ahí. Cuando llego a un lugar es para divertir. No para verte a ti. Borracho infeliz. Te voy a amar a ti. Solo pórtate en serio que eso no es de ahí. Cuando llego a un lugar es para divertirme. No para verte a ti. Borracho infeliz. Tiene solo manes cuando toman no se saben controlar. Borracho impertinente. Borracho infeliz. Forma la pelea, el otro día no se acuerdan de nada. Son puro cuento. Ellos juran por su madre que nunca lo van a hacer más. Borracho infeliz. Borracho infeliz. Esa clase del evento y nunca lo van a cambiar. Borracho infeliz. Borracho infeliz. Llego para el baile es a pasarla bien borrada. Borracho infeliz. Borracho infeliz. Mujeres en estos tiempos como los hombres se arrancan Están haciendo bailar Algunas no lo piensan y te queman en tu cara Están haciendo bailar Mujeres en estos tiempos como los hombres se arrancan Están haciendo bailar Algunas en tu cara te queman, friend Se que controlando la avenida Y se que a muchas no le importa lo que digan Solo te dicen estoy gozando mi vida Si no te gusta agarra tu esquina Hey, es el babachán improvisando Y se que mucha gente me estaba esperando Ahora dejo picho alto Chica, solo pido la ayuda a usted Ayúdame a Corea, si Chica, solo pido la ayuda a usted Ayúdame a Corea, si Ayúdame a Corea, si Si, si, si Corea 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 Una vez que lo hacen no se piensen detener Preparado para corear Quiero ver una chica de la mano presionada con su mano Preparado para corear A la ser papatán es cuando viene a triunfar Preparado para corear Dando, cabrando, entrando y escuchando A toda mi gente que ya está coreando Chicos en mi guiripaceros para rato Yo no quiero a nadie que se eche para un lado Son muchas de ellas que estén en el rango Saca tu pareja y no te quiere mirando Mira el incendio que yo he formado Mil telepatías cuando estoy cantando Quiero a la Yulissa que le esté bailando Quiero a la Xiomara que le esté coreando Ven a corear conmigo Sientes una ayuda que le estoy solicitando Ven a corear conmigo Mira como las chicas ya se están preparando Ven a corear conmigo Y de coro, 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 mira de coro estoy hablando Ven a corear conmigo A la bing, a la bing, a la bing Cuando llego al baile yo los quiero ver Preparado para corear Una vez que lo hacen No se piensen detener Preparado para corear Antonio 507 Preparado para corear Para ser papachán El guano que viene a triunfar Preparado para corear Caralho, 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 car Torre mi, te toca la nota Torre mi, te toca la nota ¿Cuál es la nota que tiene sabor? La nota grande, la nota grande ¿Cuál es la nota que tiene sabor? La nota chica, la nota chica ¿Cuál es la nota que tiene sabor? La nota negra, la nota negra ¿Cuál es la nota que tiene sabor? La nota blanca, la nota blanca Tengo mis secretos que le gusta a la mujer Con nota y seguro que la voy a sorprender Con nota musical le come gran veto Ven, yo sé que tú querías, tú querías saber Cuando ella me dice que le toque la nota Ella mira, conserva y lo dice en su boca Me dice papá, chay, no pare de cantar Este premio te voy a dar ¿Cuál es la nota que tiene sabor? La nota grande, la nota grande ¿Cuál es la nota que tiene sabor? La nota chica, la nota chica ¿Cuál es la nota que tiene sabor? La nota negra, la nota negra ¿Cuál es la nota que tiene sabor? La nota blanca, la nota blanca Traigo mi secreto, papachan, papachan 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 Traigo mi secreto, entiendo que el papachan no sabía de eso Tengo mi piano pa' tocarle la nota Notas musicales que ya le enamoran Sentado en la silla como el gran Beethoven Me observan y me dicen cuando le toque No pueden aguantar y enseguida me reciten Me dicen papachan, sigue ¿Cuál es la nota que tiene sabor? La nota grande, la nota grande ¿Cuál es la nota que tiene sabor? La nota chica, la nota chica ¿Cuál es la nota que tiene sabor? La nota negra, la nota negra ¿Cuál es la nota que tiene sabor? La nota blanca, la nota blanca Antonio 507 Sígueme en redes sociales Como DJ Antonio 507 El Demente Especiale es la nota que tiene sabor Gracias. 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 El Demente.